Por lo tanto, vamos a comenzar con la nota del 9 de junio que decía, señora Presidenta, Cristina Castro, de nuestra menor consideración, por la presente nos dirigimos a usted a los efectos de planteos reivindicativos que hemos conversado en forma informal con distintos actores que tienen que ver con el funcionamiento de esta Junta Departamental. Como el sábado de este gobierno se instaló en nuestro organismo una mesa cuatribartita a efectos de ir tratando la problemática de nuestra Junta. En esta comisión se terminó concretando un convenio salarial donde se fijaron pautas salariales para el pinqueño, reconocimiento de pérdida salarial que se arrastraba desde el mes de abril del año 2002, capacitación y una reestructura administrativa. En cuanto a la pauta salarial establecida, esta se ha cumplido como se acordó. En el tema de recuperación salarial, que se ha cobrado y se cobra por medio de ticket alimentación, esta se ha visto modificada por dos factores fundamentales. A, su reglamentación, esta dista mucho de ser equitativa entre todos los funcionarios del cuerpo. Y B, a consecuencia de esta, la recuperación pasó a ser parcial por día trabajado y no lineal como era el espíritu y la letra del convenio. Gracias.